de este lado y no lo podemos explotar yo te voy a invitar, vamos a ir junto a Colina Colina es la provincia que está enfrente de Mendoza ¿por qué no ser minería? se puede, pero ¿sabés cuál es el problema? están viniendo los tipos a ver, la tecnología avanza están diciendo que pueden separar el mineral cumpliendo la ley 7722, yo te desafío a vos que se lo hagas a entender a algunos de los piqueteros que cortan la ruta diciendo, el fracking no, el agua no el progreso no, la rueda no el fuego no, y la puta que lo parió no estoy de acuerdo con vos ¿por qué? porque esos señores el otro día me fui a una asamblea del agua en General Alvear, salí despedido porque ni siquiera ellos se están poniendo de acuerdo en cómo hacer una pelea por el agua yo estoy peleando por otra cosa ellos están peleando por algo que no sé qué es, porque la verdad que yo fui a la asamblea, me fui, terminé sin saber que los defienda otro ¿por qué no tendría que votar? ¿por qué tendría que votarte? porque quiero una Mendoza que la estoy soñando, Ricardo estoy soñando una Mendoza estás viendo a alguien que quiere ser gobernador de la provincia sin tener una sola atadura de los intereses económicos de Buenos Aires estás hablando con un gobernador de la provincia que lo quiere hacer con el trasero que está limpio lo quiere hacer sin seguir las directivas de nadie no es heredero de alguien que dice que quiere continuar con la política de otro no soy elegido ni ido de la mano de alguien que tiene que hacer un convenio con su líder político de Buenos Aires para instrumentar las políticas yo quiero gobernar Mendoza porque soy un mendocino de pura cepa yo quiero gobernar Mendoza porque vengo de la entraña de Mendoza al igual que otros candidatos pero este candidato entiende a Mendoza como la que hicieron nuestros abuelos como la que estamos disfrutando hoy y como la quiero en los fines del siglo XXI que bien habla la puta no me pidas casamiento porque me prendo te quiero yo también te respeto mucho sabes que te respeto mucho lo sé lo sé el profe que no tiene entonces